Hola, buenas, ya estoy aquí y que os traigo hoy unos chollazos, chollazos ¿De dónde? De nuestra querida y amada Look Fantastic Esta página que nos da tantas alegrías y tristezas Por cierto, os dejo aquí el vídeo, aquí y en la caja de descripción por si alguna queréis hacer la reclamación de lo de la suscripción anual de Look Fantastic de la oferta que sacaron en el Black Friday os dejo abajo el vídeo para que sepáis los pasos que tenéis que seguir, ¿vale? para hacer la reclamación conjunta Bien, chollazos que he encontrado en la página y es que increíble documento Bien, lo primero que os cuento es un ofertón muy bueno, muy bueno que a mí me gusta mucho y que es de Stilauder Stilauder ahora, en su página Stilauder tiene una oferta que te regalan un neceser con 1, 2, 3, ¿cuántos productos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 productos no parece que son a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 productos pero este en la página de Stilauder te lo regalan si haces compras de 110 euros pero en Look Fantastic, este mismo neceser te lo regalan necesers te lo regalan si haces compras de 65 libras creo que es en productos de su marca encima hay varios productos que están de oferta así que chollazo porque por un lado los productos están con descuento no todos, ¿eh? algunos y encima te regalan este súper neceser que me parece una bomba de bonito que es, el neceser es muy bonito y los productos que lleva también bien, os cuento los productos que lleva lleva el TicTic Itaway Make & Remover Loción de 30 mililitros es un limpiador de 30 mililitros el Advanced Night Repair de 7 mililitros que es el serum este de noche la crema Revitalizing Supreme Global Anti-Age Cell Power Cream de 15 mililitros la Revitalizing Supreme Global Anti-Aging Cell Power para los ojos el Eye Balm de 5 mililitros lleva el Pure Color Enviquisable Lipshine Naked de 4,6 mililitros que es un labial luego lleva unas sombras de ojos son a un un estuchito luego lleva otro labial que es el doble wear Stipe Plus Eye Pencil Onix es un lápiz de ojos una sombra de ojos de 0,8 gramos es una sombra de ojos líquida y luego lleva la Subtuose Extreme Máscara en Black de 2,8 mililitros y este no es de ser tan bonito que me parece muy bonito me recuerda un poco a Too Faced a los diseños de Too Faced y este te lo regalan por hacer compras de 65 libras o más y otro ofertón que hay ahora en Look Fantastic es el siguiente os cuento esta no sé si recordaréis que hace unos meses hice el vídeo os dejo el vídeo por aquí de otras formas hice el vídeo de la caja de look una caja que hizo especial Look Fantastic de Elisabeth Arden pues la he vuelto a sacar a la venta y encima con oferta el código de descuentos lo dejo abajo me pica el ojo no ves que yo como para darme máscara de pestañas todo el día que luego ando todo el día así toqueteándome no puedo no puedo porque acabo con todo esto negro bien la caja esta especial es la de Elisabeth Arden os voy a recordar un poco los productos que lleva y es que está en chollazo en ofertón el precio normalmente de esta caja era de 73,45 pero ahora con el código de descuento que os dejo está por 58,77 chollazo ¡CHOLLAZO MALI! ¡CHOLLAZO! ¿Qué productos lleva esta caja? pues lleva el Elisabeth Arden el Superstar Skin Renéval Booster el de tamaño original de 50 mililitros que es un booster hidratante para la cara con ácido hialurónico y que también sirve como primer contiene un complejo probiótico y ceramidas siguiente producto que lleva es el Elisabeth Arden Eid Our Cream Skin Protect de 50 mililitros que tiene un precio normalmente de 28 libras y esta es una crema revitalizante versátil que se puede usar para grietas cortes para los labios para los codos los talones este tipo de sitios donde se puede tener la piel más seca o aprietada pues es para eso para cuidarte esas zonas contiene lanolina aceite de ricino y eso que se puede utilizar para zonas de la piel seca luego esta caja lleva también el Elisabeth Arden Prebash a suscribirse suscribirse y compartir para que el mundo se entere de estas ofertas de estos soñazos y que cada vez seamos más y que cada vez seamos más y lleguemos a más gente bien el siguiente producto que lleva es este que es el suero diario anti envejecimiento y de reparación intensiva Elisabeth Arden Prebash lleva el tamaño de 5 mililitros ya no es el tamaño original pero son 5 mililitros y el tamaño original son 30 mililitros y tiene un precio de 180 libras por lo que los 5 mililitros tiene un precio de 30 libritas Mari 30 libras 30 libras 5 mililitros lo pruebas ya puedes decir me gusta no me gusta mucho yo y por el precio que tiene en la caja ya me dirás y la caja es muy bonita también y este nos dice que es un suero anti oxidante anti envejecimiento con ergitoína ácido hialurónico retinoides oligoelementos y extracto de corteza de roble hay extractos de alga encima también el siguiente producto que lleva es el suero hidratante cápsulas de ceramida de ácido hialurónico que es exclusivo de Elizabeth Arden y vienen 7 capsulitas que yo os enseño estas cápsulas se supone que son cada una para un solo uso yo aquí tengo las de vitamina C son así las cápsulas ya las habréis visto las conoceréis normalmente esto se supone que cada vez es para un uso está guay porque para viaje o para simplemente para que no se contamine el producto están muy bien aquí dentro me gusta mucho como ese tipo de formato se supone que cada capsulita de estas es para un uso pero a mí con dos cápsulas me da para dos días o sea para dos usos porque me parece que tiene mucha o sea para mí es suficiente cantidad a ver si pone aquí cuánto lleva 3,2 mililitros lleva a mí me parece que es mucho o sea 3,2 mililitros en siete cápsulas lleva y a mí con lo que me da porque son cápsulas que tienen una textura líquido como un poco aceitosa entonces se distribuye muy bien y a mí me da ya os digo con dos cápsulas para tres días y las que contiene esta caja son primero las de ceramida con ácido hialurónico que 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 si que estas no las he probado yo las que he probado son las de noche que también vienen que estas las siete piezas o sea las treinta piezas treinta unidades tienen un precio normalmente de cuarenta y cinco euros libras pero lo que vienen son siete y nos dice que son unas cápsulas hidratantes para el rastro para el rostro con ácido hialurónico hidrolizado ceramidas NG NP y NS péptidos ácido láctico aceite de aguacate aceite de girasol fitofingosina y fitosteroles y que majo y también contiene en o sea también viene en esta caja las Elizabeth Arden retinol ceramide cápsulas lineeras sin knife serum de siete piezas que o sea también siete unidades que el tamaño de treinta normalmente vale veinticuarenta y dos libras y estas nos dicen que son cápsulas con retinol y péptidos y ceramidas que contiene también extracto de té verde y por último el último producto que contiene esta caja es el Elizabeth Arden Lip Care or Lip Protecting que es un bálsamo labial en latita que tiene un precio de ocho coma setenta libras me parece un verdadero chollazo pero un verdadero chollazo y luego os quería comentar parece un verdadero chollazo a este precio la caja porque es que o sea que más se puede pedir que más se puede pedir y luego os cuento hay más descuentos con el código power hay descuentos en los en los productos de Inkey List en los productos de Antípodes en los de Sarah Chapman en los de Ultrasun en los de Beleda en los de Ahava en Mahardi Maulipix Ian Petra en Real Technics o sea con este código chollazo porque en alguna de las marcas tienes un 27% en otras un 25% en Regenerate SVR Regenerate tienes en SVR un 33% en Inkey List también un 33% en Rodial tienes un 25% en Sacha Juan un 25% en Talica también en Verso también o sea un chollazo chollazo de código y ¿quién más hay aquí? luego en los que se he dicho mayormente bueno en Christopher Robin un 10% hay un código de descuento o sea una oferta también código de descuento de 3x2 en L'Oreal Menespert en Essie en Garnier en L'Oreal París en Knicks en Professional en Maybelline o sea chollazos chollazos así que como os digo os recomiendo que os paséis por Look Fantastic que que vamos a hacer o sea esta caja merece la pena el chollo de 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 Stee Lauder también porque el neceser no puede ser más bonito y el valor del neceser es de 110 110 libras creo que es o sea que tiene más valor el neceser que el o sea que tiene más valor el neceser que lo que tienes que gastar así que nada vosotras sabréis vosotros sabréis espero que estéis muy bien que disfrutéis mucho de la vida ah la caja de ASOS cuando la pongan a la venta en España que yo creo que la van a poner en la venta en Inglaterra se agotó en horas o sea en cosa de dos horas se agotó y yo creo que la pondrán a la venta en España y en cuanto me entere os aviso vale no tengáis miedo que yo si me entero yo yo os aviso puede ser que no me entere pero creo que me enteraré vale así que nada estarás muy bien un besazo muy gordo y que disfrutéis de la vida y del fin de agurir chao y